Desde el Comando Aéreo Militar Nº 7 en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, un grupo de 17 bomberos llegarán este miércoles al archipiélago de San Andrés, especialmente a las Islas Providencia, Santa Catalina y Banco Quitasueño para prestar sus labores como socorristas luego del paso del huracán Iota. Estamos despachando parte del primer contingente que va a apoyar todas las labores de búsqueda y rescate en el archipiélago de San Andrés durante esta emergencia que se ha presentado por el huracán. Este primer grupo está compuesto por 17 unidades bomberiles con parte del equipo que requiere. Esperamos el día de mañana estar mandando otro grupo similar con el resto del equipo y todos los pertrechos necesarios para tener una autonomía de siete días para trabajar en la islas. Asimismo dieron a conocer sobre las tareas que realizarán los bomberos caleños. Todo este grupo hace parte del equipo de búsqueda y rescate urbano de la ciudad de Cali, del cuerpo bomberos de Cali. Es un equipo preparado para dichas funciones, es un equipo que ha venido entrenando y particularmente durante este fin de semana estuvimos en una movilización de práctica para hacer todo el proceso de acreditación que va a hacer durante el mes de diciembre. Ellos saben lo que tienen que hacer, son profesionales en esto, solamente hay que cuidarse, trabajar muy duro y recordar que estamos representando una institución, estamos representando un país y estamos ayudando a nuestros hermanos colombianos. Recordemos que a la isla de San Andrés el gobierno nacional ya envió las primeras ayudas humanitarias. Hasta el momento el reporte oficial es de por lo menos el 98% de la infraestructura destruida. Sin descartar que entre los escombros hayan vidas humanas, el huracán Iota alcanzó la categoría número 5. Las autoridades evalúan las pérdidas materiales.